Muy buenas a todos chicos de Alcome, estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí con mi madre que la vamos a enseñar, ¿vale? El grito de independencia mexicano, en este caso 2020 y es que el año pasado ya lo reaccioné yo, el de 2019 obviamente, con todas sus fiestas, sus culturas y demás pero mi madre pues no conoce mucho esto, ¿verdad? No, la verdad es que no, ni lo he visto No tiene ni idea básicamente Pensaba que era, cuando me lo has dicho, pensaba que era hoy He oído que han hecho rollo un grito por estado, de hecho Cuauhtémoc Blanco, ¿sabes quién es? Es un jugador mexicano súper bueno, en plan muy antiguo No, tengo que poner al día yo con los jugadores Sí, pues también ha hecho su propio grito, pues por cada estado han ido haciendo grito pero obviamente el más importante en este caso es el de AMLO el que hacen en Ciudad de México, en el Zócalo que se llama y bueno, pues es un discursito y tal, de ánimos creo que desde aquí, obviamente, os felicitamos a todos y un poquito de, bueno, pues eso, en estos tiempos malos que estamos pues felicitaros a todos en el aspecto de que, bueno, espero que lo estéis pasando relativamente bien por los dos días y la temporada en la que estamos y los días que son, obviamente, que son pues bastante importantes en México y bueno, en general en el mundo porque al final esto lo recorre todo el mundo o sea, hay imágenes de Italia, de Holanda, dando apoyo a México y todo, o sea que bastante, bastante Te juro de verdad que no lo he visto No, es que ni lo he visto en el telediario, es raro Ok, pues nada, espero que os guste, ¿vale? Como digo, si dejáis un montonazo de likes y un montonazo de apoyo en este vídeo mañana, o sea, mañana mismo grabo mi madre y yo otro vídeo en el que la enseño lo que es, pues son las fiestas como lo montáis el día anterior y como lo celebráis y toda la historia Así que nada, dicho esto, nos podéis recomendar todo lo que queráis, ¿vale? A mi madre, pues eso, que conozca, para que conozca un poco más México podéis ponernos en los comentarios todo lo que os guste lo que queréis que conozca ya sea fútbol, sea lo que sea lo que os guste Sí, porque además yo me veo documentales yo todavía estuve viendo un documental de México, precisamente Sí Pues mira Y de las ruinas que han encontrado ¿Sabes algo que estaría genial ver? Ver el Museo de Momias Sí, sí ¿Te acuerdas, no? Sí Hay que verlo, hay que verlo a fondo Así que nada, chicos Espero que os guste mucho No nos enredamos más Dejad un pedazo de like, como digo Suscribiros si no estáis muy importante Dadle a la campanita Y vamos a ver el discurso Claro que sí, venga Vale, chicos, vamos allá Tendréis el vídeo original en la descripción como siempre Así que, let's go ¡Viva la independencia! Ahí es cuando está todo el mundo abajo ¡Viva! 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 ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¿Pero qué nombra? ¿A todos los libertadores nombra? Debe ser ¡Viva Ignacio Allende! Mira, debe ser ¡Viva! Oh, mira que bonito lo han dejado, ¿eh? ¡Viva Leona Vicario! O sea, esa es la plaza del Zócalo de Ciudad de México ¡Viva! Ah, eso nadie la... Estaba viendo el que animal era ¡Viva el heroico! No, no, no era un animal Era México ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Viva! A ver se salió otra vez ¡Vivan las comunidades indígenas! Claro, ahí está la gente alrededor Que vive alrededor Diciendo viva y todo Sí, porque dos con el COVID Sí, sí, no había nadie Bueno, si ya lo has visto la plaza Que no había nadie, literal ¡Viva la libertad! Está... ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! Y luego viene ahí ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! Luego después de esto Bien posar... Ahí está ¡Viva México! ¡Viva México! Lo dice... ¡Viva ahí! ¡Viva aquí! ¡Viva! ¡Viva buenísimo! ¡Viva la campaña! Mira, ese era... Era México Ah, de verdad Es el estado Y ahí claro Ahí es donde está todo el mundo Bueno, es una locura O sea, el año pasado Era una completa locura Bueno, como cuando dan las uvas, ¿no? Sí, más o menos Aquí Ah, claro Yo decía ¿A qué se agarra? ¿A qué se agarra? Claro, es la... Es que es el... Desde arriba Y luego empiezan a ver que si somos artificiales... ¿De cuántas campanas? Pues ni idea, la verdad No... No me he puesto a... No me he parado a pensarlo ¿Desde la libertad? ¿De conseguir una libertad? Puede ser A lo mejor algo... Algún... Mira esa La... ¿Qué pone? ¿La llamada? La llamada de la libertad, creo Ahora lo vemos Ah, la llamada de la libertad Ah, no, de la esperanza Esperanza Bueno, chicos Pues hemos visto este... Este, bueno Este cachito al final De lo que es el grito ¿No? De Viva México De AMLO Pero, obviamente No es... O sea, no es nada Comparado con lo del año pasado Y me gustaría... Me gustaría enseñártelo Pero, bueno No sé cómo... No sé si la gente a lo mejor Quiere verlo o no Pues depende de cuántos likes dejen Y eso A lo mejor lo puedo meter En el vídeo de mañana Y te lo enseño O más adelante Pero lo que te digo Luego pone fuegos artificiales Se montan ahí unos fiestorros increíbles Pero porque ahora Con el tema de la pandemia Pues no se puede hacer nada Claro, claro Pero vamos Supongo que será La fiesta grande Sí Se montaron unos fiestones Lo que ya más que De hecho están Desde semanas atrás Haciendo las semanas Pregrito Y bueno Día de la independencia ¿No? Al final Y la verdad es que No, la verdad es que está muy bien Al final, bueno A mí me ha gustado Como han decorado la plaza Al final Si no hubieran Si no hubieran decorado la plaza Hubiera quedado bastante soso La verdad Me da pena O sea, quiero decir Me da pena el hecho De que Tenemos que estar en esta situación De De que Pues no se pueda Reunir la gente Y al final Que esto sea más vivo Porque al final Lo ves ahí Y es como un poco No sé Mismamente para el propio Amlo El estar ahí Como hablando a la nada Como al cielo Es que es muy Es O sea, separa mucho A todas las personas Entonces Como le dices A esa cercanía Precisamente cuando he dicho Lo de la desunión Y lo de la unión Esto lo que está haciendo Es separar mucho A las personas A las familias Y oye Supongo que Como todos queremos celebrar Algún día Aunque sea Claro, claro, claro Que Y al final Que este día Es el más importante Prácticamente Allí en México Y en general Todo el mundo Es muy importante Entonces Pues bueno Pues es una pena Como digo De aquí Mandamos todo nuestro apoyo Para todas las familias De allí de México Que bueno Que hayan podido celebrar O estén celebrando aún Este día Y el día de ayer Como hayan podido Al final Bueno A mí me habéis mandado mensajes De que bueno Que en vuestras casas Y eso Por si vais a montar Una fiesta bastante grande Y toda la historia Así que Espero que lo hayáis pasado muy bien Y que hayáis disfrutado Así que nada Como digo Espero que os haya gustado Que mañana Si me apoyáis bastante este vídeo Pues Sí que quiero verlo Le enseñaremos a mi madre Un poco El día El día 15 ¿No? Donde bueno Me montáis fiestecilla Y toda la historia Obviamente el año pasado ¿No? Porque este año Pues no ha habido Pero bueno Y así en general Con fiestas Con cosillas así Que pueden estar bastante Bastante interesantes Así que nada chicos Muchas gracias a todos Por el vídeo Dejad un pedazo de like Suscribíos si no estáis Y nos vemos Chau Es el plaf Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto La risa es del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido